Hoy en el blog para aprender español hablamos español en el restaurante. Adelante. Vocabulario en la mesa. En la mesa hay una servilleta. Hay un plato. Tenemos los cubiertos. De izquierda a derecha son el tenedor, el cuchillo y la cuchara. Para beber podemos beber en copa, una copa de vino o en vaso, un vaso de agua. ¿Y cómo pedimos? Para mí o quería. De primero sopa de marisco. De segundo, la merluza al horno. Y de postre, la tarta de chocolate. ¿Para beber? Una botella de vino rioja y una jarra de agua, por favor. Recordamos. Para mí o quería. De primero, de segundo, de postre, para beber. Vamos a conocer el nombre de algunos platos y alimentos. De primero, podemos tomar sopa, crema, puré, diferentes tipos de verduras, legumbres, como judías, garbanzos, lentejas, un plato de pasta o una ensalada. De segundo, carne, como cerdo, ternera, cordero, aves, como pollo o pavo, pescados o mariscos, en España es muy típica la tortilla, o algunos fritos como las croquetas. Y de postre, flan, natillas, helados, tarta o fruta de temporada. Para beber, refrescos, cerveza, vino, blanco, rosado o tinto. Y es posible tomar un zumo de frutas, naranja, melocotón, piña, arándanos, tomate. Recordamos, para pedir, decimos, para mí o quería. Si necesitamos alguna cosa más, diremos, me trae o nos trae ejemplos. Me trae aceite y vinagre, me trae sal y pimienta, me trae otra jarra de agua, me trae pan. Y al final, ¿qué pedimos? La cuenta. Y ahora, contesta. En tu país, ¿dejáis propinas en el restaurante? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Qué tipo de restaurantes hay en tu ciudad? ¿Cómo es un menú típico? Esperamos vuestras respuestas en www.blogdespanol.com Hasta pronto, amigos.